Hola, hinchas, y bienvenidos a una nueva entrevista. El día de hoy tengo un jugador brutal. Él es Paul Ambrosi, exjugador de Liga Deportiva Universitaria, referente e ídolo además de todo. Y hoy nos va a contar todo sobre su trayectoria, todo sobre su paso en las canchas. Hola, Paul, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo está? No, a ti, muchísimas gracias por la invitación. Presto para lo que tú quieras, las preguntas que me quieras hacer. Y ojalá las pueda responder todas, ¿no? Claro, claro. No sean comprometedoras, ¿no? No, 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 no. Hay que pasar bien, un buen momento ahí. Ahí vamos a pasar riéndonos más que nada. Y bueno, pues sale chévere. Empecemos hablando sobre su amor al fútbol, cómo inició esta pasión desde niño. A ver, ¿qué es? Bueno, me cuenta mi padre y mi madre, que a mí desde pequeñito me gustaba, porque andaba atrás de una pelota así sea de básquet o de fútbol o de tenis. La pateaba, lo importante para mí era jugar, a veces estar con mis amigos y disfrutarnos, o a veces quedarnos altas, cuando se podían nosotros, altas, altas horas de la noche y jugar fútbol, ¿no? Hasta que nos llamen sus padres o griten para que podamos entrar a la casa. Ah, claro, claro. Esa es la típica. Ahora es diferente. Es más complicado, es más complicado salir a la calle, pero igual, yo cuando tenía, cuando era niño, igual, la típica, salía con mis amigos de conjunto a jugar y la mejor pelota que hay, la botella de plástico. En estos casos sí. En la calle. En estos casos sí. En mi caso, la Vega, supongo que a veces nosotros había un producto que nosotros tomábamos, nos llevaban a la escuela y nos acabábamos lo más rápido posible y nos poníamos a jugar ahí entre todos. Yo tengo una anécdota también en mi escuela. Yo estaba enyesado porque me rompí el brazo y me ponía a jugar y me acuerdo que en una me hicieron caer porque en el recreo todo está jugando por todos lados y ahí tratas de evitar. Vuelan bebas por todos lados. Eso, tratas de evitar, tratas de ver cuál es tu bebo para poder jugar de buena manera, no se puede decir, y me hicieron caer. Estaba con el brazo dañado, por suerte pude caer de buena manera y no lesionarme más. Son cosas que a veces pasa a uno como joven y eso son bonitas. Claro, en el mundo del fútbol eres el balón de oro y en el colegio es la beba de oro. ¿La beba de oro o la botella de oro? Lo importante es, en mi caso, que me gustaba el fútbol, estar pateando algo, ¿no? Claro, claro. De ley usted, era coleccionista de las bebas de oro, de seguro. Era el mejor, eso no me puede negar. Lo que nos compraban nuestros padres, tomábamos de una y nos poníamos a jugar. Después te tocaba, después del recreo, botarla porque no te dejaban entrar los profesores con la beba. Te hablaban más que todo. ¿En qué escuelas arrancó? ¿Su posición fue siempre de lateral, izquierda? A ver, yo, digamos, que tuve la posibilidad de jugar siempre barrial. Yo no tuve la posibilidad de estar en una escuela, digamos, o una formativa, digamos, desde la sub-12, 14, esas categorías. Yo llegué a Liga en el 96, cuando iba a cumplir 16 años. Y tuve una suerte, se puede decir, de que en ese año que yo llego a Liga, a los dos, tres o cuatro meses, me tuve que ir a la selección. Ah, buenísimo. A la pre-selección, se podría decir. Entonces, de eso me sirvió muchísimo madurada porque me tocó estar en la casa, irme a Guayaquil, a vivir. Ah, ya, ya, ya. Casi seis meses allá, vendí los fines de semana a veces porque en la Liga tenía que jugar partidos y cosas así, ¿no? Entonces, tuve esa suerte, se puede decir, de que el profesor me vea viendo intercolegiales, me llega a Liga ese año y yo en dos, tres o cuatro meses ya estar en la pre-selección. Porque, lastimosamente, al final no fui yo a un pre-olímpico porque, por aves circunstancias, me tocó quedar un paso al costado. Pero me sirvió para madurar fulísticamente y saber qué es lo que quería. Ah, qué interesante esto. Y qué suerte que tuvo después de cuatro meses de una selección. Y hablando de las barriales, ¿en qué barriales usted estuvo? Yo estuve en Carcelén, en mi barrio donde yo nací. Bueno, no nací, yo viví porque yo antes, como cuando yo nací, vivía en el sur. Y después ya mi papi pudo conseguir su casa y nos fuimos de Carcelén. Y de ahí vivimos siempre, jugué barrial, de ahí después fui a intercolegiales y de ahí me pudo ver el profesor de Liga. ¿Y qué tal es experiencia en las barriales? ¿Qué cree que aprendió mucho y fue clave para lograr? Un poco las mañas, sí, creo que te sirven, ¿no? Porque jugar barriales es totalmente diferente, jugar profesional. Profesional tienes que ser ordenado tácticamente, técnicamente, un montón de cosas. Pero en realidad te puede enseñar a ser un poco mejor, digamos, técnicamente. Las mañas también, técnicamente un poco más. Porque a veces la bola te viene de diferente manera que un campo de juego profesional que te viene más... Los huecos les hacen picar a las bolas. Entonces para poder dominar la pelota ahí tienes que tener un subdominio. Y después eso te sirve para, digamos, en el césped que viene un poco más rápido a la bola y más sin tanto bote, poder tener una buena circulación. Ah, qué excelente. Y bueno, ¿cómo fue la...? Y espérate, no te respondí la pregunta porque me dijiste si fue mi posición natal. Ajá, cierto. No, no, no fue. Yo comencé jugando de delantero y volante por izquierda. Por la necesidad en esos tiempos de liga surgió que yo pueda jugar de marcador. Tengo un anerdo también ahí. Cuéntenos esa anécdota, por favor. El profesor cuando vino acá, que es el profesor Díaz, el asistente de Pellegrini, me acuerdo que me hizo jugar un partido de marcador, un partido de entrenamiento. Estaba en el segundo equipo de marcador izquierdo y yo no sabía nada. Creo que fue a la semana, porque él vino, digamos, un lunes y el domingo hicimos una práctica y me puso de marcador. Creo que le habían dicho. Me acuerdo que jugué 15 minutos y me sacó, porque no sabía esa posición. Entonces, mi papi estuvo ahí, mi padre, porque todo padre va a hacer partidos, todas esas cosas. Y fue y me dijo, se puso bravo y dijo, déjate el fútbol ya, te va, un montón de cosas. Y me fui ese rato, después del partido me fui porque uno también, yo venía jugando en todas las categorías como volante, como media punta. O sea, que te pongan de marcador, no entendía. Pero después fui a hablar con mi padre en la casa, dialogamos, un montón de cosas. Y me dijo, sí, él me dijo, yo me porté como padre, yo me porté mal. Es tu decisión, si tú quieres seguir siendo futbolista, anda a hablar con el profe y explícalo. Entonces, hablé con él, le dije que yo primeramente no sabía esa posición, que era nueva para mí, que podía aprender. Y fue así, ¿no? Creo que es la posición que me terminó siendo apuntalando para estar en el fútbol ecuatoriano, en el sentido de que me ayudó a ser un poco más ordenado tácticamente, a poder jugar en esa banda, ya sea de puntero por la izquierda, de volante como un tercer cinco o como lateral izquierdo, me sirvió muchísimo. Entonces, en ese tiempo, suponte, yo puedo decirte que al profesor no le agradecería, ¿no? Ahora sí, después de los años que te das cuenta, porque pese a que te bajó, vio algo que tú tenías que te podía brindar para el fútbol ecuatoriano, y fue esa, digamos, mi experiencia. Y de ahí me tocó estar en un marcador y por la banda, en la posición que me ponían, por la banda izquierda, hacer todo lo que podía hacer. Claro, porque incluso usted fue un jugador con bastantísimo gol. Sí, o sea, en la posición de marcador, yo tuve bastante acercamiento al gol, por lo que yo sabía cómo tenía que estar un volante, cómo picar a la profundidad, cómo hacer centro, entonces me sirvió muchísimo. A veces no podía marcar goles, pero te crea la opción de que me siga el equipo del otro lado y quedaba mi delantero solo y podía hacer un gol, o yo poderle centrar al delantero. Entonces, sirve muchísimo. Entonces, agradecido él con él, ¿no? Qué interesante esa anécdota que nos cuentas. O sea, fue una trayectoria su posición prácticamente, fue una historia completa ese cambio. Pues se podría decir, se podría decir, ¿no? Excelente. Bueno, ¿y con qué grandes figuras compartió unos camerinos con Liga cuando usted era más joven, cuando tenía mi edad? A ver. Que usted admiraba y decía, ¿qué es lo que me hacía? Tuve la posibilidad, cuando estuve en Liga en el 2000, de poder estar con El Tanque, con Ulises, después la tuve más grande también Ulises, estar con Capurro, mismo Jacinto, mismo Alfonso Obregón, Álex Escobar, en ese tiempo cuando, digamos, recién estaba por debutar. Y después la posibilidad de que en años posteriores tener jugadores de experiencia, porque Liga tenía la posibilidad de tener jugadores como Álex Aguinaga, mismo Elkin Murillo, Choriano Palacios, jugadores extraordinarios que te fueron aconsejando y mostrando que de cómo es del fútbol, que es difícil y complicado, pero si tú te entregas al máximo vas a tener grandes créditos, ¿no? Claro. Después tuve la posibilidad de estar con Franklin, que es casi decir de mi leva, de compañeros que pudimos lograr grandes cosas como El Pato, El Beto, mismo Santiago Jacome, entonces o sea, gracias a Dios tuve esa posibilidad de estar rodeado de buenos jugadores. De jugadorazos, de jugadorazos. Sí, de jugadorazos porque se entregaban tanto en los entrenamientos como en los partidos y tú le verías el profesionismo que tenían ellos y querías invitar. Claro, se compartía ese mismo ambiente en los camerinos y se le veía un equipo unido, un equipo que iba todos juntos a atacar, todos juntos a defender y bueno, por eso lograron la gloria eterna, ¿no? Sí, se puede decir eso, sí, o sea, es difícil poder llegar a armar ese grupo, ¿no? Sí. O sea, fue muy difícil porque a Liga, si nos podemos avisar, le costó primeramente bajar a la B, después en la B tratar de subir que fue complicado también. En el primer semestre no estábamos ni entre los dos o tres primeros para subir y después creo que se habló con los dirigentes y nos pusimos las pilas y pudimos subir en el siguiente año, ¿no? Y eso nos sirvió para madurar, después los cambios que iban siendo los dirigentes, detrayendo en ciertas posiciones, ciertos jugadores que le iban a servir para seguir creciendo futbolísticamente y los técnicos que vinieron, o sea, fueron extraordinarios porque al final triunfaron no solo a nivel nacional, sino se fueron al exterior y también brindaron un montón de cosas. Claro, y además fue una suerte también del equipo que se complementaban entre todos y bueno, en esos camerinos, ¿a qué equipo no les gustaba perder? ¿Cuál era el clásico que ustedes decían? A ver, pero para Liga todos son clásicos, si tú le dices, si jugabas contra el Quito es un clásico. Y más con la hinchada que tienen que ser complicada. Si jugabas contra Aucas es otro clásico, si jugabas contra Barcelona querían hacer otro clásico, contra Emelec, o sea, y ellos también, si tú les veías, a nosotros nunca nos ofrecían un premio doble para jugar, llegados con Barcelona, Emelec, Quito, a ellos sí, entonces se veían la importancia que tenían. En el medio del fútbol tienes amigos y te cuentan, entonces dicen, por tu partido nos van a pagar tanta cantidad, entonces, ah, qué bien, le digo, para nosotros no, nosotros no, o sea, nosotros el mismo premio es lo que te ofrecen, ya juegues contra veces contra Olmedo o contra Barcelona, lo que sí tenías es que ganar porque eso es lo que te permitía a ti a uno como jugador, más que todo, que no sale de las canteras, que te sigan tomando en cuenta, porque si no después al final van a ir más jugadores de afuera y pueden estar en tu posición. Sí, justo eso le iba a decir que es complicado ahora, si es que no le gustas, es de mucha suerte llegar, incluso quedarse y tener una posición fija, depende mucho del técnico, de la hinchada, de las dirigencias, porque si es que no le gustas a la gente o a las personas del club, es así de duro y te reemplazan por algún jugador extranjero o por un mismo ecuatoriano que ahora que ahora. Que venga haciendo bien las cosas, o sea, en nuestro tiempo cuando estábamos de liga teníamos eso y siempre habíamos calificado, o sea, siempre, también dependía de uno de seguir demostrando las cualidades que tenía y de seguir en la institución, entonces siempre uno intentaba sacar el máximo, tratar de aprovechar el potencial que tenía uno también porque tenía un buen trabajo de ida y vuelta y eso le servía al equipo, a la institución y al técnico que estaba en el instante, a veces el técnico quería ciertas cosas y uno tenía que hacer caso de lo que él quería en el campo de juegos y quería la proyección, quería más marca y eso tenía que ser uno como jugador. Excelente. Y bueno, para usted, ¿cuál fue el partido más importante? Claro, con liga, ¿qué más lo disfrutó en toda su trayectoria con liga? A ver, tengo algunos, te puedo decir, a veces me hablan de qué más me acuerdo de un campeonato, yo me acuerdo haber jugado más en la B, ¿en qué sentido? Porque fueron más difíciles, más complicadas, habían canchas que no se podían jugar y les tocó, ¿no? Había un partido así y después poder alcanzar de jugar ya la primera categoría, después jugar la Libertadores, ser campeón de la Libertadores, de la Recopas, fue extraordinario, entonces casi uno como jugador siempre va a recordar todos esos partidos, todo lo que vivió, todo lo que se acuerda en ese instante, ¿no? Porque a veces, también las palabras de un profesor que nos decía, cuando ganamos la Libertadores, ustedes no saben lo que lograron, se van a dar cuenta después lo que lograron, es así, ese rato estás jugando, estás todavía con la adrenalina y después también los campeonatos y las cosas, pero cuando ya te paras, ya se acaba tu fútbol, te das cuenta y te pones a avisar, yo estuve ahí, sí, estuve ahí. ¡Qué denso! ¿Sería yo? ¿No sería yo? ¡Claro! Pero son cosas así, ¿no? Que uno a veces se pone a avisar y a veces tratas de agradecerle a Dios porque te dio esa oportunidad de haberla vivido, porque hay muchos jugadores que son extraordinarios que a veces, te lo estaba contando antes en extra micrófonos, no tuvieron la posibilidad de jugar profesionalmente siendo cracks, mucho más que yo vi y tuve algunos muchachos de verlos, pero por a veces circunstancias nos siguieron. Otros que no eran apuntados para crack, pero por la constancia pudieron lograr grandes cosas. Entonces, eso, uno, realmente yo soy grato con el señor por darme esa oportunidad. Sí, eso nos contaba el Beto Araujo, que yo digo que en ese sentido, no tengo otra explicación, pero yo digo que esos jugadores que estaban no eran personas, eran máquinas, porque algunos no se dieron cuenta de lo que lograron de ganar la Libertadores, la Sudamericana en las dos recopas, y seguían concentrados en el, bueno, dijeron, ganamos la Libertadores y ahora vamos a seguir concentrados para el campeonato ecuatoriano. Entonces, yo digo, si es que yo hubiera ganado una Libertadores, no me hubiera importado nada, y bueno, no soy futbolista, pero hubiera festejado y me hubiera dado cuenta de una forma brutal y todo. Hay tiempos para festejar. Creo que nosotros cuando fuimos campeón de la Libertadores, el domingo ya jugábamos un partido de campeonato, no me acuerdo muy bien, entonces no había tiempo tanto para festejar extraordinariamente, o cuando nosotros somos campeones a final de año, que ahí sí se puede festejar porque tienes el tiempo para recuperar y todas las cosas. Y sabíamos que estábamos en un equipo grande que leía apuntado a esas cosas y creo que el cuidado de cada uno se veía demostrado en el campo de juego. Y como te dije, o sea, tratar de armar ese equipo fue complicadísimo, se lo pudo hacer y es complicado nuevamente volverlo a hacer, o sea, necesitaría un montón de cosas y ojalá, yo te digo, uno como jugador se pueda dar eso y puedan salir grandes jugadores, puedan obtener títulos, no sé si para Liga o para el fútbol ecuatoriano lo fundamental. Ahorita, gracias a Dios, tuvimos la clasificación también desde el mundial, con una selección joven, extraordinaria, y que al comienzo nadie creía, solo lo creía el profesor, algunos de ahí, y lo importante que esa mentalidad de profesor nunca se perdió y eso lo demostró a los muchachos. Claro, el Ecuador, bueno, los ecuatorianos no tenían mucha fe, pero yo con mis amigos era apostando, yo tenía una fe brutal en la ecuatoria, te prometo que pasa a Qatar, te lo juro, ya aposté un montón antes de que empiecen los partidos, antes de que el Ecuador empiece a ganar así de brutal, y bueno, yo ya sabía que, yo ya tenía una fe en mi corazón, y bueno, es una selección renovada y cambiada totalmente, que ahora con mucho orgullo ya vamos a representar a todo el mundo, igual que usted lo hizo, ¿no? Pero aún no vayamos al tema del Ecuador y hablemos un poquito más sobre los títulos internacionales, qué partido fue el que más lo disfrutó en estos, en las copas internacionales, en los Libertadores. A ver, creo que el que más disfrutas puede ser el último, el de la Libertadores, la final, porque es donde te juegas todo el año, o todo el semestre que se pudo hacer, creo que ahí es donde uno puede disfrutarte, disfrutar, ponerte nervioso, y un montón de cosas, ¿no? Lo que se refleja en ese partido, y como lo vivimos también nosotros, pasó eso, ¿no? Que fue un partido complicado, comenzamos ganando, después nos empatan, nos dan la vuelta al partido, y al final de los últimos minutos de los alargues, nosotros pudimos, eh, lanulando un gol al taca, después pudimos ganar el partido, y luego terminar en penales, ¿no? Entonces fue algo extraordinario, que creo que nos merecíamos para, en esas distancias, llegar a ese título, ¿no? Y se lo pudo lograr, y se recuerda, ¿no? Cada vez que, como te decía anteriormente, tú ves ese partido, dices, tú estuviste ahí, y dices, en serio, parece que no, pero es así, ¿no? Es algo que a veces uno después se da cuenta de lo que hizo. Claro. Y bueno, Liga jugó el partido, después de eso, soñado contra el Manchester United, por el Manchester United de Cristiano Ronaldo, por la final del Mundial del Clubes, ¿cómo vivió ese partido? Yo lo viví, te voy a decir, de manera diferente. Claro. Porque yo cuando llegué allá... Me parece que una lesión en la rodilla, ¿verdad? Sí, claro. Tuve un desgarre, o sea, el primer pique que tuve, yo pensé que estaba todo bien, y pico, y como que si hubiera estado, digamos, ya hubiera entrenado como cinco o seis días, o sea, eso me afectó y me desgarré, lastimosamente, y después no pude estar en los dos primeros partidos. Al último pude alcanzar ese partido, jugar 15 o 20 minutos al cambio, pero me acuerdo que en ese tiempo yo solo pasaba haciendo fisioterapia, acupuntura, para ver si se me cicatrizaba lo más rápido posible. Se pudo hacer un poco, pude jugar esos 15 o 20 minutos interesantes ante un duro rival, pero yo lo veía de más afuera, de fuera, ¿no? Ver cómo mis compañeros se entregaban al máximo, cómo demostraban que el fuego ecuatoriano ha ido creciendo paulatinamente, y que ellos fueron los merecidos ganadores porque hicieron el gol. Nosotros también tuvimos posibilidades para poder marcar un gol, no se pudo dar, porque el fútbol es así. Entonces, te podría decir eso, ¿no? Yo lo vi de diferente manera. Si les preguntaba a nuestros compañeros que estuvieron ahí, pudieron jugar, ellos lo vi de otra manera, porque algunos estuvieron ahí, jugaron todo el partido. Yo entré después, yo lo veía de afuera y sabía qué es lo que sentía, ¿no? Claro, fue brutal ese partido. Un equipo ecuatoriano contra el Manchester United fue algo histórico, y ojalá se vuelva a repetir, y no solo con Liga, con cualquier equipo ecuatoriano. ¿Cuál técnico le ha marcado más durante toda su carrera? Y cuéntanos alguna anécdota. A ver, para mí, tuve la posibilidad de que todos los técnicos, hasta que no me hacía jugar, me dejó algo importante, porque tuve yo, me acuerdo, en la B, un compañero que me dijo, no mires lo que el técnico, porque me sacabas, no te enojes porque te saca, mira por qué te saca, tú trata de analizar por qué te saca, y vas a veces a encontrar la respuesta, otras veces no. Y después ya cuando vas madurando te vas dando cuenta, porque a veces el técnico tiene que mirar cuál es el beneficio para el equipo. Si tú estás, supuestamente, atacando mucho, y el otro equipo quiere atacar por tu lado, entonces necesita, digamos, alguien de marca, un poco más de marca, todas las cosas. Entonces, eso te va a hacer detener después del fútbol, pero cuando tú eres joven, no, no entiendes eso. Piensas, no, yo tengo que jugar todos los partidos, y me enojo si me saca el técnico. No, no, a veces el técnico tiene que mirar, no solo el bienestar del jugador, sino de todo el equipo, para que le vaya bien, para que también no te lesiones, y puedas jugar, si él te considera titular, te hace cambio para que juegue el siguiente partido, y pasa así. Entonces, de todos aprendí muchísimo. El que pudo más explotar mi juego puede ser Fossati, porque jugó una línea de tres, después el profe Bausa, porque siguió jugando esa línea de tres, y eso, te podría decir, es lo que más me marcaron, pero tuve grandes técnicos, y decirte, lo tuve al Ciego Oblitas, lo tuve a Pellegrini, o sea, extra grandes profesores que... ¿Lo hicieron más completo? Sí, te podría decir, de cada uno, uno tiene que ir sacando lo mejor, y de ellos se aprendieron muchísimas cosas, que te enseñaron a ir madurando paulatinamente, para lograr algo importante para el fútbol cotidiano. Querido Paul, ¿qué es lo que más extraña de esas concentraciones? Y cuéntenos alguna anécdota chistosa. ¿Qué más extraño? A ver, la adrenalina de estar ahí, ya listo para jugar un partido, los nervios antes de un partido, eso es lo que más extraña. Anécdotas, tengo algunas, con Neisser, con el mismo Beto tengo algunas, con Neisser que siempre le gustaba molestar, hacer bromas, no le importaba quien sea, ¿se acuerda cuando yo, González, ¿se quién? Él al comienzo, no le gustaban las bromas que hacía Neisser, y le frenaba, porque él era como si era una persona ya... Más seria. Más seria, él estuvo, digamos, en Europa, y Neisser era toda, todo, alegría y todas las cosas, pero al final, terminaba siendo extraordinarios amigos, o sea, entonces, ves que lo vas cambiando también la mentalidad de él, porque pensaba que, que él se le burlaba, porque quería burlarse, no, pero él lo hacía para que él, el jugador que viene el nuevo, se acople más al equipo, y esté más, digamos, con nosotros, y podamos pelear de mejor manera, porque es cierto que a un grupo de amigos nadie le gana, claro, si tienes personas que se van por cada, por cada rumbo diferente, le van a ganar a cualquier equipo, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso es lo que a veces se trataba de lograr, y con eso es que te hacía un montón de bromas, te bajaba los pantalones, te hacía cualquier cosa, entonces, era una persona jovial que, él unía al grupo, que trataba de unir al grupo, de que pueda servir para todo, para la institución. Ay, qué chévere, qué chévere. Ella está con los dirigentes, les hacía bromas, y es difícil, uno hacer una broma con un dirigente, es complicado, pero él también la hacía, y entonces, hacía ver que los dirigentes también son personas, seres humanos, y que puedes hablar con ellos, todas las cosas, y eso era bonito. Ay, qué chévere, qué chévere. Ahora, ahora hablemos de la selección, ¿cómo les ve a estos jugadores en Qatar? ¿Cómo cree que les vaya? Esperemos que les vaya bien. A ver, ya lograron algo importante, que como te dije, nadie lo pensaba, yo estar en esas instancias, es lo más bonito, ¿no? Ahora creo que yo, decirles a ellos, que lo disfruten, que eso no se vive todos los años, realmente el milagro son cada cuatro años, todas las cosas, y para llegar a esas instancias, tuvieron que subir un montón de cosas. Ahora tienen que disfrutar, el grupo que les toque, lo importante que demuestren, que el fútbol ecuatoriano ha ido creciendo muchísimo, ellos ya, pese a su juventud, ya se les da un poco más maduritos, de lo que tienen que hacer en el campo de juego, y ahí depende, esto es fútbol, te puedes ganar, perder o empatar, lo importante, que así pierdas, dejes la imagen de mí en alto de Ecuador, ¿por qué? Porque tú lo vas a ver en el campo de juego, que se van a entregar a muerte, y si a veces circunstancias, a veces depende de dos o tres cosas, resultados, de que a veces, el último partido, Argentina atacó uno o dos, hizo un gol, Ecuador tuvo algunas opciones para hacer, falta el gol, falta a ti, claro. Y por a veces circunstancias, no te entró la bola, y hasta en el penal no quería entrar, que después le quedó, gracias a Dios, y pudo hacerlo, entonces, pero son ciertas cosas que pasan así en el fútbol, mira, contra Colombia, cuando, si no estaba el VAR, perdíamos uno cero, y estando el VAR, nos salvó, quedamos de empate, es que les sirvió, quitarles puntos a ellos, y darnos puntos a nosotros, para sumar, en ese torneo, complicadísimo, y clasificar, entonces son cosas que a veces, pasa que, pero, todo se le era con el trabajo, que hicieron los muchachos, nunca desmayaron, y hasta el final, obtuvieron mejores retos, Ecuador lo reconoce ahora, creo que todos, los periodistas, hinchas, ven a un jugador, que estuvo ahorita en la selección, y le dicen, que se entrego al máximo, y que ellos demostraron, que el fútbol, no solo digamos, de gente de experiencia, sino también de gente joven, que quiere triunfar, y quiere dar alegría, a todo un país. Claro, bueno, y cómo fue su experiencia, en la selección, cómo fue, cómo fueron sus participaciones, cómo fue, cómo lo recuerda, defender los colores de la tri. A ver, son, sensaciones diferentes, ¿no? Estar representando a tu país, en el mundial, que el himno de tu país, es extraordinario, creo que, por eso te digo, a los muchachos que tienen esa posibilidad, que lo disfruten, que eso, ojalá lo puedan vivir, y los que lo viven dos o tres veces, son bien bendecidos, porque es difícil, hacer esa posibilidad, de que estén en el mundial, tantas veces seguidas, y si se presenta, como te digo, que lo disfruten, que entreguen el máximo, y eso nada más, eso, eso, de mi parte, tuve la oportunidad de estar en Alemania, una de las mejores selecciones que tuvimos, porque pasamos, a la siguiente etapa, ¿no? Y, porque el partido que nos eliminan, nunca dejamos de pelearla, siempre hasta el último minuto, queríamos seguir en el mundial, queríamos hacer lo posible, para poder clasificar. Y salieron con la frente en alto, igual. Eso, eso es lo que te digo, o sea, también palabras de un técnico que decía, lo más importante es, qué es lo que tú sientes, después del partido, o sea, no es que vayas, qué es lo que nos decías, si tú vas a tu casa, y no puedes dormir, significa que no hiciste bien el partido, pero si tú vas a tu casa, pese al resultado, si ganaste, perdiste, no empataste, y puedes dormir, no puedes hacer nada más. Exacto. Viste el 100%, el 200. Eso, lo que hayas dado, lo importante que llegues, y tú llegas a tu casa, y puedas dormir tranquilo, si tú en la casa llegas, y pasa, que a veces te das, dices, ¿por qué no llega esta bola? ¿Por qué no se reo? ¿Por qué no es el centro? Pasa, pasa, porque son los humanos, pero entonces, eso también uno, me pasó unas pocas veces, pero también, las de la otra también, que llegaba a la casa, y a veces ganaba, contento, perdía, un poco malgrado, pero podía dormir, entonces, entonces, se veía que, por algunas circunstancias, ya no depende de uno, el resultado, sino, el fútbol, solo fuera de una persona, y son de, 11 compañeros, más los rivales, más los hinchas, que quieren que ganemos todos los partidos, un montón de cosas que se conjuntan ahí, pero es bonito, es bonito, vivir esas circunstancias, como te digo, eso es lo que extraño, no estar, esa adrenalina, que antes de un partido, los nervios, los nervios, de poder jugar, de poder demostrar, más que todo, eso, a mí me dan nervios, cuando juega el Ecuador, o sea, me dan esos nervios que usted tenía, los nervios buenos, no de, ay, bueno, perdón, no, los nervios de, de que quiero, de que gane, de aquí a jueves, para que puedan ganar, y estar tranquilos, exacto, exacto, ahora, alejémonos un poco, de las canchas, y bueno, sabemos que, usted es ingeniero comercial, ahora, se dedica, ahora, ¿qué se dedica, o sigue un poco relacionado al fútbol? A ver, yo te, se puede decir que me estoy, un poco apartado del fútbol, porque tengo una empresa, de avalúos, me dedico a eso, que más te digo, le ayudo a mi esposa, también, que tiene, vende víveres y abasto, entonces, a veces, me toca estar en la tienda de mi esposa, ayudándole, claro, para llegar todos a la casa, tranquilos, y que no nos hablen en la casa, ahorita, lo que yo ya toca coscacho, entonces, no mentira, entonces, en esas cosas, me estoy encargando, tratando también, de no estar en la casa, sin hacer cosas, porque a veces, uno como, como futbolista, el fútbol te da la plata, lo importante es saberlo, distribuir, invertir, y tratar de buscar un cualquier trabajo, para que no se te gaste también rápido, porque también, así como viene, se te va, lo importante es saber, qué es lo que haces, con lo que ganaste en el fútbol, invertir, invertir bien, en parte invertir bien, pero también, que te vaya también bien en la inversión, porque puedes tener, digamos, 10 departamentos, pero en ninguna arrendada, exacto, te toca, trabajar en otra cosa, para poder, pagar, primeramente, las alícuotas de los departamentos, porque no se pagan solos, todas esas cosas, pero, te da eso, el fútbol, y aparte, tuve la posibilidad de estudiar, como tú dices, ingeniería comercial, y saber qué es lo que querían, yo sabía que después del fútbol, y me iba a dedicar a, a mi profesión, tengo, como te dije, la empresa de evaluos, y eso, dedicado también, eso. ¿Y usted estudió, mientras estaba jugando fútbol, o después del fútbol? No, no, yo estudié mientras jugaba fútbol, mi carrera duró, digamos, 10 años de acá, yo comencé, desde los 20, 21 años, y acabé los 30 años, ¿por qué? porque a veces pasaba concentrado, me tocaba, un semestre, al siguiente, igualarme con las materias, y tratar de compaginar, había profesores, que a veces estaba, ya a clases, y eran hinchas de liga, ¿te ayudaban en qué sitio? En que a veces tocaba la prueba hoy día, y tú estabas concentrado, bueno, te tomaban el lunes, digamos, ya, listo, hay otros profesores que no, que eran hinchas de otro equipo, no, me das la prueba, si no, pierdes, y era complicado, así, todo eso se tocaba manejar, y al final se pudo conseguir, graduarme, y estar así, era de que le regalen unas camisetas, a los que no eran hinchas, para hacerles hinchas, pero me tocaba, de los equipos de que son, del Quito, de Barcelona, estaba fregado, ahí se estaba fregadísimo, bueno, ahora vamos con unas preguntas, y respuestas rápidas, comida preferida, me gusta todo el tipo de comida, todo, todo, muy bien, a mí también, amigo que más disfrutó, cuando era jugador profesional, tuve varios, si tuviera que escoger a uno, aquí nadie se recibe, es complicado, le tengo a Franklin, y a Giovanni Comicus, grandes, 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 música preferida, todo tipo de música, todo tipo de música, aunque no la sé bailar, pero todo tipo de música, solo sabe hacerles bailar, a los jugadores, eso sí, eso sí, algún otro deporte, que practique, me gusta un poco el básquet, un poco el ping pong, eso, nada bien, ping pong es chévere, ping pong es chévere, hincha, ¿de qué equipo es? de Liga, estadio favorito del Ecuador, de Casablanca, estadio favorito de Europa, general Madrid, Santiago Bernal, pese a que me gusta como juega Barcelona, ah, tampoco, bien, bien, es bonito el Santiago Bernal, el campeonato también es chévere, pero, yo también me quedo con el Santiago Bernal, sí, te digo, como estadio, como la idea del juego de Barcelona, en su tiempo fue extraordinaria, la de Pep, extraordinaria, porque, era un equipo que te jugaba por todos lados, y no sabías por dónde salían, los pequeños monstruitos, que digo, campeón del mundial en Qatar, ¿esperemos que jugó? esperemos, esperemos, ahí sí, tengo Brasil y Ecuador, Brasil y Ecuador, muy bien, partido que volvería a jugar, que volvería a jugar, la final de la Libertadores, la final de la Libertadores, que chévere, ese maracaná, o sea, vivir esa sensación, y la presión del maracaná, todo eso es extraordinario, es algo que tú con palabras no lo puedes explicar, y si quieres explicar, te vas a quedar muy corto, porque tienes ganas de llorar, de leer, un montón de cosas que a veces se mezclan, y es difícil, y creo que todos los jugadores que viven esa posibilidad, de estar en una final de un mundial, también es extraordinario, seguro que sí, Paul, bueno, ahora sabemos que usted es gran coleccionista de zapatos, de toda su historia, ¿tiene alguno que destaque? O sea, tengo algunos, que tuve la posibilidad de jugar contra Ronaldinho, contra Ronaldo, uno de la final de la Libertadores, creo que tengo ese, tengo que ver, el de la final, no me acuerdo bien, la réplica, tenía una del mundial, pero, que estaba, mi nombre, y la bandera de Ecuador, que hacen ellos, pero me acuerdo que regalé, bueno, esos pupos los regalé, a los muchachos de las formativas, no me lo pude quedar, y algunos, pues de partidos también, de cuando se acabó mi, mi cara de futbolística, digamos que el último equipo que jugué, que se los tiene por ahí, esos que recuerdo, ¿y alguna camiseta especial que haya intercambiado, con los jugadores? a ver, eso sí, claro, fue, lo que se dijo, Lewandowski, en el mundial, que tuvo la posibilidad, de, de cambiarla, no en el partido, ¿no? claro, pero sí, aparte, porque, tuvimos esa posibilidad, y después ver como, en qué se convirtió, va a terminar esa camiseta, o sea, la tengo ahí, escondidísima, bien escondida, no sabe, de gana dije, ahora sí, va a llegar a rebuscar la camiseta, qué chévere, qué impresionante Lewandowski, quedó loco, me quedó loco, bueno, ahora, hablemos sobre los, los equipos, que estuvo, eh, fuera del Ecuador, que fue, con Rosario Central, y Cerro Porteño, ¿cómo fue esa experiencia, en esos equipos? extraordinario, en Rosario, se tuvo la posibilidad, de estar ahí, de jugar, un año, con el, con Galíndez, con, con el Gordón Galíndez, ojalá no le digan Gordón Galíndez, con Galíndez, tenerlo ahí, más jovencito, y luego ver como maduró, futbolísticamente, se siente uno alegre, por lo que vi el muchacho, orgulloso, por lo que vi el muchacho, pese a no ser ecuatoriano, creo que se fue ganando, el, el cariño, primeramente estar en esta tierra, y después la posibilidad, de ser nacionalizado, y después querer, quererla bastante, ¿no? Entonces, ojalá se pueda quedar aquí, cuando ya se retire del fútbol, y pueda armar un montón de cosas acá, que, que esta tierra siempre es muy calurosa, para todos los extranjeros, y, y se brinda, de buena manera, ¿no? Tendría, fue bien extraordinario, ya, me tocó regresar, porque en ese tiempo, a Liga, no le estaban funcionando bien, el, el marcador, el volvante, que jugaba por, por ese lado, y, porque también, Rosario debía plata a Liga, me tocó regresar, entonces, son circunstancias que pasan en el fútbol, y, gracias a Dios, me tocó regresar, y ser campeón de, de una recopa, campeón nacional, entonces, no me quejo tampoco, ¿no? Entonces, fue, fue muy bonito, y después, la segunda especie que tuve ya, en cerro, bonita, porque, tuve la posibilidad de, de tener como técnico, a, primeramente, a profesor Fati, que me llevó allá, ¿verdad? Luego, eh, vino el profesor, ese fue el nombre, ahorita, el chiquearse, eh, en cuestión con él, porque yo tuve la posibilidad de jugar, contra él, en una eliminatoria, y después que él me dirige. Ah, entonces, ya sabía como, como, como era su táctica. No, porque, él, como, o sea, era un jugador extraordinario, como, como centrador, en Paraguay, me acuerdo cuando jugué, yo tuve, creo que fue mi debut, en eliminatorias, jugar contra él, no me acuerdo muy bien, y tratar de, de tapar que no suba, que no centre, creo que se hizo de buena manera. Y después tenerlo como técnico, él ya desde ese tiempo, cuando estuve yo ahí, ya jugaba como juegan ahorita, le gustaba jugar el arquero desde atrás, y que, se arme, no le gustaba tirar la bola, sino salir jugando desde atrás, desde atrás, y a él ya le gustaba jugar así. Entonces, se puede decir que, que él, me enseñó algo importante, importante en el fútbol, o sea, de siempre tratar de proponer, y así sea, el equipo más chiquito, o el más grande. ¿Y de diferencias de tácticas, entre el fútbol ecuatoriano? El argentino, es más apasionado, en las diferencias tácticas, son más tácticos, ellos, trabajan un poco más, la pelota parada, que, que es importante, ahora en el fútbol, y si siempre lo ha sido, porque, por esa pelota parada, te pueden abrir, un montón de partidos, o, o como cerrarlos también, por el empate, y, te puedo decir eso, en el fútbol paraguayo, son más aguerridos, más fuertes, el fútbol ecuatoriano, es más veloz, y eso, o sea, cada uno tiene su importancia, ahora, el fútbol ecuatoriano, es ganando muchísimas cosas, porque, prácticamente, un montón. Sí, porque antes, nos consideraban, a todos los futuros ecuatorianos, gente desatenta, y esa es la verdad, porque a veces, uno se podía, se podía analizar, y a veces, te hacían un gol, un muchacho, que tenía que ser tu ponte, tu marca, el fútbol ecuatoriano, iba madurando muchísimo, esas pequeñas cositas, que a veces, son grandes en el fútbol, tú piensas que no, esas pequeñas cositas, no te van a servir, y al final, son importantes, y eso se ha visto, reflejado, en todos los partidos, digamos, que se ha venido, haciendo, ya más tácticamente, más tranquilos, más ordenadamente, y a veces, esas jugadas tácticas, te ganan partidos, no mismo en la selección, me supongo que el profesor Alfaro, va a trabajar mucho, pelota quieta, y eso les va a hacer, más atentos a los jugadores, y puedan explotar, su técnica, su táctica, y un montón de cosas, que tenga cada jugador. Sí, sí, claro que sí. Bueno, querido Paul, y para terminar esta gran entrevista, ¿qué les recomiendan, los jóvenes que quieren llegar a ser como usted? No, solo decirles que luchen por el objetivo que quieran, eso es lo más importante, en lo que estén, en cualquier carrera, ya sea futbolística, sea de natación, sea de cualquier deporte, o quieran también elegir su ingeniería, su arquitectura, lo que sea, lo importante es que entreguen el máximo, y se sientan tranquilos, cuando llegan a la casa, que es lo fundamental, a veces, cuando uno es peladito, y es futbolista, le va mal un partido, y piensa que siempre le va a ir, o se jala un gol, y piensa que no, no es así, el fútbol y la vida siempre es, de cada día siguiente, es tu reto, y tienes que tratar de superarlo, para el bienestar tuyo, entonces, de eso, solo decirles, que en lo que estén, se entreguen al máximo, para el bienestar primeramente de ellos, porque van a madurar como personas, como seres humanos, y después les va a servir a tu país, también, le va a servir eso a tu país, para ser buenos arquitectos, buenos ingenieros, y puedan sacar a tu país adelante. Excelente, muchísimas gracias, por acompañarnos en esta gran entrevista, no sé si es que quisiera agregar algo más, mandar algún saludo a alguien. No, solo agradecerte a los hinchas de liga, solo decirles, que apoyen al equipo, que ojalá les vaya bien este año, que va a ser complicado, difícil. ¿Cómo le vea antes de terminar? ¿Cómo le vea? Al liga le veo, está en un cambio, el profesor está dando la posibilidad, a jugadores jóvenes, que es importante, ojalá les siga dando, y más que todo, ojalá se den los resultados, porque a veces el técnico, depende de resultados, si a veces no se te dan los resultados, el técnico va a durar un poco, y los dirigentes también van a tratar de, si no están bien mentalizados, los dirigentes en el objetivo, que es lo que quieren, van también a tambalear, entonces ojalá se den los resultados, y empiezan un nuevo proceso, o sea, esto no es de que, cambiamos de técnico, vienen nuevos jugadores, y mañana somos campeones de libertadores, no, esto es un proceso, como te dije, en liga, para que liga llegó a esa distancia, de ser campeón de libertadores, pasaron, ocho años, digamos, desde que liga bajó, para poder ser campeón de esa libertadores, y no solo de libertadores, sino luego de la sudamericana, de copas, porque ya se sabía cómo jugar, es un plan, claro, es un plan que tiene que cumplirlo a rajatabla, pese a que este año, digamos, no eres campeón del ecuador, si no eres segundo, pero estás en las libertadores, y estás participando, y eres campeón, un montón de cosas que tienen que cada dirigente manejarse, y tratar de cumplirlo, o sea, sé que uno como hincha quiere que el equipo gane, si fuera así, Barcelona, Real Madrid, Manchester, City, todos fueran campeones, ninguno de esos equipos, están comprados del campeonato, porque al frente tienen jugadores, que también quieren llegar a esos equipos, y se van a matar para llegar a esos equipos, y los que están también en otros equipos, se van a matar para que no le saquen a esos equipos, entonces es eso, tratar de cumplir los procesos, y eso les va a servir a todos, a los dirigentes, a los profesores, a los jugadores, y eso, un claro ejemplo, estamos hablando de la selección, nada más, la selección está ahí, ese mundial, que todo el Ecuador lo queríamos. Claro que sí, tiene toda la razón, y bueno, ojalá logren, no solo la liga, todos los equipos ecuatorianos, cosas grandes, más títulos internacionales para el Ecuador, y bueno, ese mundial, que tanto lo esperamos todos, bueno. Era típico, cuando se celebraba, ahora se va a hacer en noviembre, y... Atípico, pero por el clima, por el clima, pero uno le gustaba ver, y creamos en junio y julio, ahora verlo allá, ahora verlo allá, ojalá nos den los trabajos, las posibilidades de poder ver. Son tempranísimos los partidos, empiezan a las 5 de la mañana. Sí, son tempranísimos, bueno, ahí estamos ya, ojalá, Ecuador comienza a jalar a las 5, para algunos, para otros, que son más jovencitos, no, más tarde. Yo que estoy todavía en el colegio, me toca meter el teléfono en la cartuchera, en la clase, y ahí ver. No, pero creo que el profesor, sí es ser hincha del fútbol, Ojalá. Y me supongo que sí, aquí trajo, a ver, pongámonos a veces, poner a ver también. Ojalá, ojalá, ojalá coliten, ojalá coliten. Bueno, hinchas, muchas gracias por todo, muchas gracias por acompañarme en esta gran entrevista, con un tremendo jugador, que tengo aquí al lado, y bueno, nos pueden seguir en las redes sociales, ahí estoy anunciando todas las próximas entrevistas, no se olviden de seguirme también en TikTok, que están saliendo todos los clips, las partes más importantes de las entrevistas. Bueno, hinchas, y esto es todo por hoy, nos estaremos viendo la próxima semana con otro gran invitado. Chao, hinchas.